Otro duro golpe para la selección preolímpica en Colombia 2020, ya Ecuador oficialmente está eliminada, prácticamente le resta un partido contra Argentina que se jurará el próximo día lunes, pero será simplemente por la honra y por tratar de no quedarse con las manos vacías en este Proolímpico Colombia 2020. Ecuador hoy intentó, tuvo algunas aproximaciones para poder convertir y para poder igualar al menos el partido, lamentablemente la ineficacia nuevamente estuvo presente en el equipo ecuatoriano, ni con la presencia de Campana ni con los desbordes del jugador Gustavo Cortés, que fue probablemente el punto más alto por la banda izquierda, terminaron siendo suficientes como para que Ecuador hoy al menos rescate un punto ante la selección Vinotinto que aún sigue en pelea por los dos primeros cupos a la siguiente etapa de este Proolímpico Colombia 2020. Muchas cosas por replatearse, nadie puede eludir la responsabilidad de este duro fracaso, dirigencial, dirección técnica también por supuesto y muchos niveles de jugadores que han estado por debajo de lo habitual.